José Manuel Mireles Valverde quedó totalmente absuelto del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército cuando formó parte de las autodefensas, luego de que el segundo tribunal unitario del onceavo circuito de Morelia sobreselló el proceso en su contra. Lo absuelven del delito con efectos de sobreseguimiento, o sea, ya no se puede abrir esa causa a Mireles por ello. Entonces es muy trascendente porque el Poder Judicial de la Federación nos da la razón de que efectivamente el Estado mexicano irregularmente, pero al final de cuentas les otorgó un permiso para realizar esas conductas. El también exposero de los grupos de autodefensa aseguró denunciar a quienes les autorizaron portar armas de fuego y perseguir criminales con nombres y apellidos. En primer lugar pues es Alfredo Castillo Cervantes, en segundo lugar es a los patrones que lo mandaron a él a hacer estas estupideces porque fueron todas ilegales. Tienen que pagar por las más de 2.800 viudas que nos dejaron en la Tierra Caliente, por los más de 4.500 huérfanos que nos dejaron en la Tierra Caliente. Sobre su futuro, en el cual la segura no dejará de ser autodefensa, el médico de profesión se dijo dispuesto a colaborar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien le pidió estar con él en la próxima Administración Federal. Yo estoy 100% dispuesto a colaborar junto con él, no para él, junto con él para la reconstrucción del tejido social de nuestra patria. Esta misma resolución del segundo tribunal buscaránsia aplicada a los más de 200 autodefensas que enfrentan procesos penales por el mismo delito que su exlíder. Algunos de ellos ya gozan de libertad bajo caución y otros tantos aún están en prisión. Con imágenes de Ricardo Zarco, soy Chile Navacruz, Noti Video.